Liberación Tengo el valor de decir cuánto quiero a toda esta familia estapada en su voz Y cada vez que respiro este aire siento que recorro el mismo espacio que mi hermano Y atrás las heridas se nos quedan Liberación Y atrás las heridas se nos quedan Liberación Todo lo que te cueste en esta canción Queda que pelea, que roba y reparte Soy el puñal que defiende a mi hermano Somos los engranes, somos liberación Y atrás las heridas se nos quedan Liberación Y atrás las heridas se nos quedan Liberación El motero, marihuana, pide a la tía, pide liberación La cafetera, subversiva, pide anarquía, pide liberación El oscuro, ciclo de quema, pide anarquía, pide liberación Y pesmebec, número cuatro, pide anarquía, pide liberación Y atrás las heridas se nos quedan Liberación Y atrás las heridas se nos quedan Liberación Y atrás las heridas se nos quedan Y si la disfansia me llega a engañar Tengo en mi cabeza este mismo lugar En mi cabeza, en mi mente, esta misma gente y este mismo lugar Y atrás las heridas se nos quedan liberaciones 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 Mientras las heridas se nos quedan sin liberación